Bien, continuando con más informaciones y vamos a hablar un poco de espectáculos, vamos a hablar un poco de teatro y vamos a hablar un poco también de las personalidades y los personajes obviamente que tiene nuestra comunidad, nuestra región. Y bueno, lo vamos a nombrar a René Valenzuela. Nosotros a René siempre lo hemos enfocado como un hombre del deporte, con maratonistas, pero también René ha incursionado en la actividad teatral ya hace un tiempo, incluso ha presentado algunas obras teatrales en Roldán, en San Jerónimo Sud. Y bueno, en esta oportunidad la Ciudad de las Luces le ha abierto las puertas, Buenos Aires le ha abierto las puertas para poder expresar esta hermosa forma de comunicar que tiene el teatro y también lo va a poder hacer a través de lo virtual. Nosotros estuvimos dialogando con René, que nos cuenta un poco de este trabajo teatral, cómo se va a poder ver mañana a través de lo que es la forma virtual, incluso allí deja para los que puedan acceder y ver todo el trabajo teatral. Compartimos entonces con el actor René Valenzuela, que mañana estrena obra en Buenos Aires. Este sábado tengo una actuación en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, Teatro del Quirón, dirigido por Sergio Albornoz, Pía Fonseca y Pile Boine. Bueno, se trata de un monólogo de un personaje arrogante, que es perseguidor, y está bueno porque hace reír y aparte que ese no soy yo, y entonces eso es lo más importante de todo esto. Y bueno, todo esto en Buenos Aires empecé el año pasado con el Teatro Callejero, en calle Florida, bueno, fui y hice un fin de semana, y después empecé a cursar con este teatro frente a Cámara, y entonces bueno, ahora salió la posibilidad de viajar a Buenos Aires, y bueno, me pusieron en la obra en el grupo de ellos, y así que bueno, este sábado a debutar en el teatro. Vamos a ver cómo sale todo, pero va a salir todo bien. Bueno, yo jamás pensaba que iba a actuar en un teatro primero, pensaba que bueno, que iba a seguir en la calle, iba a seguir el callejero, todo eso. Y bueno, conocí varios grupos, varia gente, y bueno, me fui contactando con todo, y empecé el año pasado a estudiar en la escuela de Maleón por Zoom, por el tema del COVID-19, y entonces bueno, hace un año atrás, los profesores excelentes, calidad humana, como Alejandro, Lourdes, Ariel, fueron excelentes, y aparte la editora excelente también, y bueno, fui a actuar en calle Florida, frente al obelisco, a calle Corriente, ahí en la calle, al aire libre, y bueno, me daba vergüenza pasarle un poco la gorra, todo eso, y bueno, tuve que acercar y pasarla. Y bueno, gracias a Dios, y bueno, y después, a principio del año, empecé con la actuación frente a cámara, a capacitarme, a ver todo, como era esta magia frente a cámara actual, y bueno, gracias a Dios, se me dio, y bueno, y esta gente, como Sergio, todo, que bueno, han venido a Rosario, los conozco personalmente, he hecho curso con ellos el año pasado, hacía seminario con él, todo eso, y bueno, y ahora lo tengo como director y como docente, las dos cosas. Y bueno, y todo esto le agradezco a la gente también de Roldán, porque mucha gente me ha apoyado, aparte el municipio también me ha apoyado, en el tema por ahí, las cuotas, todo eso, y bueno, y tengo que dar gracias a Dios también por ponerme a esa gente en el camino, porque a veces vos decís, ¿por qué no hay esa gente en el camino? No, cada uno tenemos que atraer y atraemos lo que somos, y entonces, bueno, hubo gente buena en el camino, y bueno, y pude llegar. Y apretar atención a la gente de Roldán y a la gente de San Jerónimo también, que principalmente, bueno, de acá aprovecho también de mandarles saludos a la gente de San Jerónimo, porque es el lugar a donde nací. Y bueno, se va a poder ver por la aplicación, por ahí no me acuerdo bien el nombre, MIG, se llama la aplicación, es como Zoom. Y bueno, van a poder comprar la entrada ahí, que sale 600 pesos, que me la van a poder comprar a mí, y entonces el sábado a las 21 horas, se le manda el IN, y lo van a poder ver el que compró la entrada por la entrada virtual. Y bueno, es para las 9 de la noche, yo viajo el mismo sábado, llego a las 5 y media de la tarde allá, a las 7 tenemos que estar todo, y a las 9, a las 21 horas se arranca la función. Y como yo siempre digo, cuando se abre el telón, dice, ¿cómo hace? Y cuando se abre el telón y se prende la luz, no hay vuelta atrás. Ya tenés que jugar tela y bueno, pero lo importante es que yo estoy preparado ya para estas cosas, ya no es la primera actuación, ya hace muchos años que vengo en esto. Y bueno, agradezco a la gente de Roldán, y bueno, y el que me pueda comprar una entrada, pero yo la voy a ir a andar ofreciendo, así que no hay ningún problema. Y bueno, agradecer también a Canal 4, regional, que siempre todo emprendimiento que yo hice, siempre estuvo presente, siempre me hizo notas, siempre promocionó lo mío.